Buenas tardes, un saludo especial a todos. Qué bueno que nos estén acompañando en esta presentación del día de hoy, que como todos bien saben, lo hemos como conversado desde hace un buen tiempo para poder tener como la visión del plan estratégico en lo que tiene que ver con lo deportivo, con nuestra linda y hermosa institución. Quiero antes que nada recordarles a todos que la presentación está pactada en la rueda de prensa, en cerca de 30 o 40 minutos. Posterior a eso, estaremos recibiendo las preguntas y en el panel estamos Juan Bernardo Valencia, gerente deportivo del equipo profesional, Felipe Trujillo, nuestro gerente deportivo de Fuerzas Básicas y estaré yo como presidente ejecutivo de la institución, para que por favor utilicemos las personas que estamos en el panel para responder las diferentes preguntas. Como ustedes bien saben, desde el año anterior, desde el año 2019, venimos trabajando con el club en el desarrollo de una estrategia deportiva. Es por eso que desde ese momento, la decisión que se tomó al interior de la institución era estar acompañados con el profesor Aldo Bobadilla. El proyecto deportivo hoy lo vamos a presentar y vamos a decirles a ustedes cuál es nuestro horizonte, cuál es el plan que tenemos trazado y hacia dónde vamos a dirigir todo lo que es el ADN deportivo de la institución para lograr todo lo que esta linda y hermosa organización tiene planteado para su futuro. En esto van a encontrar dos líneas en el tiempo muy valiosas. Una línea de tiempo en las Fuerzas Básicas y una línea de tiempo en el equipo profesional. El proyecto deportivo institucional tiene una cohesión general con todo el equipo deportivo y con todo el equipo administrativo. En esto hemos intervenido todos, como trabajo en equipo, para sacarlo adelante. Y es por eso que, como lo habíamos hablado, vamos a adelantar parte de lo que es el proyecto estratégico de la institución. Pero hoy nos centraremos en el proyecto deportivo específicamente, tanto del plantel profesional como de nuestras Fuerzas Básicas. Nosotros estamos apostando a lograr en medio de estas dificultades salir adelante con este proyecto. Así que los invitamos a prestar total atención a los pasos que siguen. Y es por ello que quiero darle la voz y la palabra a nuestro gerente deportivo de Fuerzas Básicas, Felipe Trujillo, para que demos apertura a la presentación que a partir de este momento ustedes van a comenzar a observar. Les pido el favor que avancemos durante 30, 40 minutos con nuestra presentación y al final las preguntas que tengan para ello. Una feliz tarde a todos. Airo, muy buenas tardes y mil gracias por esa introducción. Un saludo muy especial a todos los amigos de la prensa del Departamento de Antioquia y si hay de pronto alguna repercusión nacional, es un gusto retomar este tipo de espacios para hablar de lo que tiene que ver con el proyecto deportivo independiente de Medellín. Le voy a pedir el favor a Paula González, por favor, que active la presentación para que los medios la puedan ver y sobre eso podamos empezar toda la presentación oficial. Muchas gracias, Paula. Tenemos la marca del Departamento de Medellín desde 1913, el escudo de la institución. Y demos inicio, por favor, Paula. Avanzamos, Paula, por favor. Lo que vamos a presentar hoy como institución es el proyecto deportivo institucional que básicamente se convierte en la ruta de navegación de una institución seria con proyección al alto rendimiento y que tiene una responsabilidad social y deportiva muy importante no solamente con su afición, con todo el grupo de su hinchada, sino también con una región, con una historia, con una filosofía, con un ADN. Es por eso que cuando hablamos del proyecto deportivo institucional no solamente nos concentramos en el equipo profesional femenino masculino, sino que tenemos que entrar en la ISAR toda la línea de desarrollo formativo desde las academias deportivas, pasando por las fuerzas básicas y terminando en el equipo profesional masculino y femenino. De esa manera, vamos a iniciar con el primer producto que ofrece el Deportivo Independiente Medellín a su hinchada, a su afición y a su familia poderosa, que son las academias del Deportivo Independiente Medellín. Lo primero que hay que decir en este producto de academias es que es un producto que tiene como finalidad el desarrollo formativo, recreativo, de niños y niñas que están entre los 2 y los 18 años de edad. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué desde los 2? Es muy temprana para empezar un proceso. Pero en el Deportivo Independiente Medellín arrancamos a los 2 años con un programa muy bonito que involucra a los niños entre 2 y 4 años en compañía de sus padres. Y básicamente es un trabajo de estimulación temprana que da paso a partir de los 4 años al proceso de iniciación deportiva que va hasta los 12 años y hace un empalme perfecto con el desarrollo del fútbol juvenil y con los muchachos que pasan al proyecto de las fuerzas básicas a partir de la categoría sub-12. En ese orden de ideas, quiero destacar algo bien importante y son los valores que a través de nuestras academias nosotros queremos impregnar y desarrollar en nuestros jugadores. Valores como la solidaridad, la lealtad, la honestidad y el compañerismo y el trabajo en equipo son puntos fundamentales que a través de nuestros docentes de academia tratamos de inculcar día a día y entrenamiento a entrenamiento en nuestros niños y sus entornos familiares. Hay una frase bien bonita para hablar de las academias y es que el fútbol es un medio para educar, para relacionarse con los demás y un medio para divertirse. La prioridad en estas academias, más que conseguir resultados, es formar niños a través del deporte y darles un momento de esparcimiento independientemente del alto rendimiento. En nuestras academias tenemos modelos operativos. Aquí en la gráfica están viendo cuatro modelos operativos, dos de ellos existen en este momento y funcionan y otros dos están proyectados para desarrollarse en el segundo semestre del 2020, el 2021 y de ahí hacia adelante. ¿Cuál es el primero? El primero es el modelo convencional de academia que teníamos antes de la pandemia y es un modelo presencial en virtud del cual nuestros niños y niñas asisten a las diferentes canchas y escenarios donde se desarrolla la docencia de nuestros docentes y cumplen con su proceso formativo. En el mes de febrero, antes de que se diera toda esta situación de pandemia, nuestras academias contaban con alrededor de 350 alumnos entre los 2 y los 18 años de edad. A raíz de la situación de pandemia y un poco buscando la innovación del producto y poder atender a nuestras familias poderosas, desarrollamos un producto que se llama Academia en Línea. La Academia en Línea básicamente mutó el trabajo que se hacía en las canchas hacia la virtualidad y desde el mes de marzo estamos trabajando diariamente a través de las plataformas digitales, manteniendo la formación de nuestros niños tuvimos una defección importante, por lo cual en este momento tenemos alrededor de 150 alumnos inscritos en las academias en línea y los motivos de esa decisión yo creo que son totalmente entendibles por parte de ustedes. Primero, la situación crítica económica de muchas de nuestras familias que estaban inscritas anteriormente y adicionalmente algunas familias que al no tener entrenamientos presenciales no se adaptaron o no se adecuaron a la virtualidad. A partir del regreso de la normalidad vamos a tener dos modelos operativos adicionales. El primero tiene que ver con las filiales y está circunscrito a los municipios aledaños al área metropolitana de Medellín y concretamente al departamento de Antioquia. ¿En qué consiste el modelo de filiales? Básicamente en hacer un apalancamiento a escuelas de formación deportiva que ya estén constituidas en diferentes municipios del departamento a los cuales se les va a hacer toda una asesoría y acompañamiento en los modelos pedagógicos y metodológicos desarrollados por Independiente Medellín en sus academias para poder profesionalizar la actividad que se desarrolla en estas academias y adicionalmente tener un crecimiento exponencial de la base crítica de talentos proyectados hacia el alto rendimiento y hacia las fuerzas básicas que a través de las academias podamos captar en todos los municipios de Antioquia. El proyecto es que terminemos el año 2020 con cinco filiales regionales y esto año a año vaya creciendo exponencialmente ya no solamente en el departamento de Antioquia sino también haciendo presencia en algunos otros departamentos. El cuarto modelo operativo y es el último que tiene que ver con academias consiste en el modelo de franquicias y esto hace un mix entre la parte formativa y la parte comercial en donde se trabajará con personas conocedoras del deporte que tengan escuelas o que quieran hacer modelos de negocio en sus diferentes entes territoriales esto puede ser una franquicia municipal, departamental o incluso internacional y a estos franquiciados, perdón, a estos franquiciatarios se les entregaría todo un modelo operativo y un manual de desarrollo de franquicia en donde habrá parámetros administrativos parámetros deportivos, parámetros de seguridad, parámetros generales de formación donde habrá acompañamiento permanente por parte de nuestros formadores de fuerzas básicas y docentes de academias y permitirá expandir la marca del Deportivo Independiente Medellín a las academias, vuelvo y repito, a otros departamentos del país o incluso tenemos algunos interesados en países como Estados Unidos para poder generar franquicias de academias Deportivo Independiente Medellín en sus territorios. El proyecto es poder terminar el año 2021 con tres franquicias de las academias. El segundo producto que tiene que ver en la línea de producción de talentos del Deportivo Independiente Medellín y el cual hoy se convierte en el corazón del desarrollo de la institución son las fuerzas básicas. Las fuerzas básicas a la fecha están compuestas por 152 jugadores en representación de todo el país. Ahora más adelante vamos a ver cómo está distribuida esa representación de acuerdo a los diferentes departamentos. Lo más importante es que las fuerzas básicas se convierten en la herramienta de formación integral de jóvenes talentos a través de un manual único de formación y que tiene como finalidad esencial entregarle al plantel profesional jugadores altamente desarrollados y formados integralmente y con unas capacidades de desarrollo futbolístico que puedan aceptar, aguantar y consolidarse en el fútbol de alto rendimiento tanto nacional como la posibilidad de representar al club de manera internacional. Para esto contamos con un staff administrativo, deportivo, médico, psicológico de primer nivel. Esto ha sido un tema que ha crecido de una manera muy importante en los últimos años. Hoy en día podemos decir que el Independiente Medellín no solamente cuenta con entrenadores que desarrollen la parte técnico-táctica-física de los jugadores, sino que estamos atendiendo a la integralidad del ser humano para poder acompañarlos en la parte nutricional, psicológica, médica, toda la parte educativa como lo vamos a ver más adelante. Continuamos por favor, Paula. Para el desarrollo de las fuerzas básicas hemos creado el círculo virtuoso del jugador. ¿Y qué es esto del círculo virtuoso? Es un proceso que consta de siete etapas y que va desde el primer momento en el cual el Deportivo Independiente Medellín se acerca a un jugador, a un club aficionado o a su familia y termina el ciclo en la exportación del jugador, ya sea a un equipo suramericano o al fútbol europeo o asiático. En ese orden de ideas, la primera etapa de este círculo virtuoso es la captación de talento, lo cual responde a uno de los puntos más estratégicos de toda esta línea del círculo virtuoso. Voy a retomar algunas palabras que Joseph Guardiola dijo hace algunos meses y es que para él, en sus procesos deportivos, la captación del talento genera una importancia cercana al 80% del éxito de sus proyectos deportivos. En ese orden de ideas, nosotros somos coherentes y consecuentes con eso y para eso tenemos un departamento de captación liderado por el señor Luis Altamar, quien tiene más de 25 años de experiencia en la captación de talentos a lo largo de todo el país y contamos con una red de captación de talento que nos está representando en diferentes regiones del país para captar desde muy temprana edad a los mayores talentos de este país. Quiero dejar aquí algo claro, es una obsesión del Deportivo Independiente Medellín contar con los jugadores más talentosos del país para poder formarlos integralmente y entregarlos al plantel profesional para que tengan la proyección hacia el fútbol de alto rendimiento. Una vez el talento esté captado, que puede ser desde los 12, 14 años, 15 años, hasta un jugador que llegue a los 19 o 20, viene la segunda fase del proceso que es la vinculación y para esto es muy importante la generación de confianza con los clubes aficionados, con las familias de los jugadores y con los representantes que representan o muchas veces presentan a ese jugador a la institución. Por eso hemos desarrollado toda una metodología de vinculación en donde al jugador se le hace, primero que todo, la firma de su convenio deportivo en donde se realiza una retribución futura para la familia o para el club formador, según sea el caso. Adicionalmente, se le recibe toda su documentación para garantizar que el jugador cuenta con todos los requisitos para ser parte del Medellín, pueda ser inscrito en Liga Antioqueña de Fútbol o en Federación Colombiana de Fútbol y en un futuro no vayamos a tener ningún tipo de problema de orden legal gracias a la vinculación del jugador. Es muy importante, y aquí quiero recalcar, en el Independiente Medellín los procesos de captación y vinculación no implican ningún tipo de cobro o pago por parte de familias, clubes o terceros ni a formadores, ni a entes administrativos, ni absolutamente ninguna persona. Los jugadores que lleguen a las Fuerzas Básicas del Independiente Medellín deben llegar por el talento y porque están proyectados para ser los mejores del país. Ninguna otra razón nos puede mover. Posterior a la vinculación, viene el punto más importante de este círculo virtuoso y es la formación integral. Pasamos, por favor, Paula, al siguiente slide. Muy rápidamente les voy a hablar de la formación integral porque en el siguiente slide vamos a profundizar pero digo que es lo más importante porque hay que entender que en nuestro país y creo que en Sudamérica nosotros contamos tal vez con los jugadores de mayor capacidad innata que hay en el orden, que hay en el mundo. Lastimosamente, muchos de ellos no pueden triunfar en el alto rendimiento y en la élite del fútbol debido a que tienen grandes falencias y baches en el proceso de formación. Por eso, además de la formación físico-técnica y táctica que le damos a nuestros jugadores estamos haciendo un énfasis supremamente importante en la parte de la formación integral del jugador. Más adelante vamos a profundizar en este tema. Continuamos, Paula. Una vez el jugador, consideramos, está formado integralmente viene el proceso de promoción. ¿Y qué es la promoción? Es ese paso que debe dar el jugador desde las fuerzas básicas hacia el plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín o de algún otro club que pueda estar interesado en nuestro talento. Esos jugadores pueden ser promovidos a los 16 años, a los 17 o a los 20 o 21 años. No hay una regla mágica, no hay una sola palabra. Simplemente cuando el jugador esté preparado para dar el salto al plantel profesional ese es el momento en que debe ser promovido. Una vez el jugador sea promovido, el cuerpo técnico del plantel profesional empezará a trabajar en su preparación y adecuación al plantel profesional para darle la oportunidad de su debut. El debut es un momento fundamental en la historia deportiva de un jugador de fútbol. Es el momento del sueño del pibe, como decía Maradona. Es el momento en el que cumple esa realidad, pero hasta ahí todavía no ha ganado nada. Se lo decimos mucho a nuestros jugadores. Lo difícil no es debutar. Lo difícil es el proceso que sigue y es consolidarse. Y muchos de los jugadores del fútbol colombiano, incluso del fútbol mundial, llegan a ese debut, pero lastimosamente no pueden consolidarse en el proceso. Por eso para nosotros una responsabilidad fundamental es que el margen de jugadores que debuten en el plantel profesional tengan su consolidación deportiva y puedan llegar al último proceso del círculo virtuoso, que es su paso a clubes del fútbol internacional, clubes de gran envergadura y que estos muchachos se puedan convertir en los mejores embajadores del fútbol colombiano y concretamente del deportivo independiente de Medellín. Continuamos, Pablo, por favor. Como les decía, nos vamos a concentrar un momentico en el modelo de formación integral. Para nosotros, hoy en día, lo más importante de este proceso de formación de jugadores. ¿Por qué? Porque a la parte de la formación en excelencia, físico, técnica y táctica, debemos sumar la obligatoriedad de la formación académica, para lo cual nuestros jugadores deben estar de manera obligatoria vinculados a la educación formal para terminar su bachillerato y ser bachilleres de la República, pero adicionalmente hemos desarrollado de la mano de aliados estratégicos un plan estratégico extracurricular para darle a ese muchacho de manera paralela a la formación académica curricular todas las herramientas necesarias para que cuando llegue al fútbol de élite pueda responder y no tenga inconvenientes y vacíos. Es ahí cuando pensamos que temas como el bilingüismo, temas como la educación financiera, temas como la etiqueta y el protocolo, el manejo de medios de comunicación y redes sociales, son supremamente importantes para formar a nuestros jugadores y que lleguen con todas las herramientas a jugar al fútbol profesional. Y dentro de toda esa filosofía de formación, tomamos una decisión muy importante dentro de lo estratégico en el club y fue terminar el modelo de las casas hogares que funcionaban hasta el mes de enero de este año y desarrollamos el modelo Casa Club DIM. ¿Por qué? Porque queremos mejorar el modus vivendi de nuestros jugadores. Es por eso que hemos adecuado un espacio con capacidad para 30 jugadores que estarán concentrados entre las categorías sub-15, sub-17 y sub-20, jugadores que provienen de otros municipios del país y que están proyectados al alto rendimiento. En esa casa, a la cual los vamos a invitar y les vamos a hacer una presentación oficial, queremos garantizar para nuestros jugadores, número uno, la seguridad, gracias al entorno donde estará este lugar, que les voy a decir dónde está, está ubicada exactamente al frente del estadio Atanasio Girardot. Segundo, les vamos a garantizar un buen y óptimo descanso para complementar sus prácticas, su desarrollo físico o deportivo, con un excelente descanso. Les vamos a garantizar una nutrición de alto rendimiento de acuerdo a la necesidad de los deportistas de alto rendimiento. Un punto fundamental, trabajar con ellos y manejarles el buen uso del tiempo libre. Un jugador de fuerzas básicas, que no tenga un programa integral como el que estamos proponiendo, entrena dos o tres horas diarias y el resto del día está prácticamente libre. Aquí queremos ocupar su tiempo de la manera adecuada para que los momentos de ocio del jugador se reduzcan y así minimicemos el riesgo de deserción de nuestros jugadores. Y por último, pero lo más importante, el tema del sentido de pertenencia. En esta casa club, desde que ustedes ingresen, empiecen a ver los muros, empiecen a ver cada uno de sus aditamentos, se van a dar cuenta que la marca, la historia, el sentir, el ADN del Deportivo Independiente Medellín estará impregnado para que estos jugadores entiendan cuál es la responsabilidad que tienen, a quién están representando y por qué deben formarse de la manera integral que lo estamos proponiendo. Continuamos, Pablo. En ese orden de ideas, esta imagen que ustedes están viendo es el salón de actividades comunes de la casa club y para ello hemos diseñado un mural en donde quisimos destacar a algunos de los principales embajadores a nivel mundial del Deportivo Independiente Medellín y que han hecho parte en su momento de las fuerzas básicas o divisiones menores del club. Por eso vemos jugadores como Jairo Moreno, Juan Guillermo Cuadrado, David Montoya, el jugador Morelos, etcétera, etcétera. Ahí están y cada vez que nuestros jugadores pasen por aquí deben entender la gran responsabilidad que tienen, que se metan en la cabeza que somos un equipo ganador y que tenemos un sentido de pertenencia. Simplemente para complementar esto les quiero contar que para fortalecer el tema del sentido de pertenencia hemos desarrollado un plan estratégico para nuestros jugadores de fuerzas básicas que se llama el Plan Bandera. Se realizó en el mes de enero de este año y fue la entrega emblemática a cada formador de las fuerzas básicas y a cada capitán de los equipos del emblema principal de la institución que es la bandera la cual ellos tendrán que tener y llevar a cada uno de sus entrenamientos y a cada uno de sus partidos como el máximo emblema de respeto de la institución por él competirán, por él lograrán los objetivos y por él se seguirán formando de la manera adecuada. Por último, en este cuadro vemos un resumen de lo que hoy son nuestras fuerzas básicas. Tenemos categorías sub 12, sub 13, sub 15, sub 17, primera C, sub 20 y primera A, un total de 152 jugadores y aquí hay algo bien importante. Esa distribución porcentual que ustedes ven en esa gráfica nos indica la representatividad regional de los jugadores de las fuerzas básicas del Deportivo Independiente Medellín porque es un compromiso de la institución comprometerse con el talento antioqueño, no negándole la entrada a un jugador de otra región, pero sí priorizando el talento antioqueño y por eso todos los trabajos de captación, de selección de talento empiezan desde los barrios de la ciudad de Medellín, llegando al área metropolitana y extendiéndonos por el Departamento de Antioquia antes de ir a buscar por otros departamentos del país. Hoy podemos decir con orgullo que tenemos el 66% de los jugadores de las fuerzas básicas son jugadores antioqueños, 53% de ellos nacidos en la ciudad de Medellín. De esta manera, yo termino mi presentación y estaré totalmente abierto y dispuesto a las preguntas, sugerencias o cuestionamientos que tengan frente al proceso de fútbol fermoativo de la institución. Muchas gracias a todos. Gracias, Felipe. Vamos ahora con Juan Bernardo Valencia. Recuerden que al final, cuando ya también esté la introducción y la información del presidente, pues están las preguntas. Profe Cunda, adelante. Bueno, de antemano, buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos y estar presente en lo que es este proyecto del Deportivo Independiente de Medellín. Vamos a empezar y lo que es el equipo femenino. Yo pienso que es una de las áreas en las cuales Independiente Medellín y en unión con formas íntimas queremos sacar adelante y demostrar cuál es el objetivo en este programa. Nosotros con el equipo femenino, como lo dice la nota ahí, queremos ser protagonistas de los torneos femeninos en todas las categorías organizadas por la Federación Colombiana de Fútbol y la de Mayor, en un proceso escalonado y manteniendo el respaldo de la alianza estratégica deportiva con formas íntimas. Es una alianza la cual queremos mantener, sostener, pero con visiones grandes. No sé qué pasó ahí, Mateo o Pau, con la... Bueno, para continuar con esto del fútbol femenino, quiero... Tenemos problemas en la señal. Ya Paula está revisando. Dale, Juan, dale. Ya Paula se está reconectando que tiene problemas de señal allá en la oficina. Bueno, para hacerles un paréntesis con este proyecto femenino, nosotros queremos ser ese equipo que marca pauta en forma escalonada con el proyecto femenino. Incluso si es parte del acuerdo, de esta unión con formas íntimas, es no solo el equipo profesional. También hemos decidido y en forma mancomunada hacer una alianza también con equipos juveniles que participan, varias categorías que participan en la Liga Antioqueña. Para hacer... Y es el mismo proceso que Felipe acaba de explicar de Fuerza Bien lo queremos hacer con el fútbol femenino. Y todo va mancomunado desde el proceso de academias, academias a fuerzas básicas, tanto masculino como femenino, y llegar a ese logro que es el equipo profesional. Ya seguimos con la presentación del profe Cunda. Hay un tema con la señal. Ustedes saben que cayó un aguacero hace poquito, pero ahí estaba el profe contando lo que es el proyecto del fútbol femenino y también va a tocar otros temas que están ahí ya en este momento. Bueno, gracias, gracias Mateo y antes de más no gracias a todos por entender la dificultad, pero gracias a Dios la hemos organizado. ¿Cuál es el tema del alcance deportivo? Pau. Ahí. Que tenemos proyectado hacia el año 2023, partiendo de 2020 al 2023. ¿Qué logros nos hemos puesto? ¿Qué metas queremos con el equipo femenino? Campeón en la liga dos veces, ese es nuestro presupuesto, clasificar a torneos internacionales tres veces y lograr un torneo, un campeonato internacional en este trayecto del 2020 al 2023. Pau, la próxima. Vamos al equipo masculino, que es uno de los áreas que yo sé que muchos ven que va a continuar y en qué va a avanzar todo este proceso. El plantel profesional masculino al Deportivo Independiente Medellín debe ser el resultado de la siguiente fórmula. Experiencia, talentos jóvenes, lo que llamamos en proyección, para llegar a lo que es el equipo profesional. La formación de una columna vertebral de futbolistas experimentados que acompañen los jóvenes, talentos, jugadores en proyección de las fuerzas básicas de la institución, buscar garantizar la alineación entre la formación integral del club y la responsabilidad que conlleva de vestir los clubes de Independiente Medellín. Objetivos, promover, consolidar, proyectar nacional e internacionalmente a los talentos de nuestro club, generar estabilidad deportiva y financiera la institución y crecer exponencialmente en el desarrollo de actividades deportivas, sociales y empresariales. Más o menos ustedes van captando en qué consiste nuestro proyecto. El proyecto parte prácticamente desde que hacemos la contratación del profesor Bobadilla y todo su grupo de trabajo. Medellín ya venía con una idea, Medellín siempre se ha caracterizado y desde que yo pertenezco a Independiente de Medellín desde Fuerzas Básicas en sacar jugadores de alta calidad. Una de las palabras cuando entrevistamos al profesor Bobadilla fue mi objetivo en las Fuerzas Básicas. Inmediatamente fue la luz verde para atraer a este gran profesional en la cual nos ha colaborado al inicio de este proyecto. Proyecto en la cual ya hemos tenido buenos logros, campeonato, formación y un momento en que ahora yo no quiero usar tanto ya la palabra pandemia, yo creo que va a ser la primera y la última, pero la cual sí nos llevó a reestructurar y a fortalecer este proyecto. Entonces, nuestro objetivo es con base, incluso ahora se va a dedicar a formar una balanza entre personas y deportistas en los cuales nos va a llevar a que empiecen desde jóvenes a actuar y pensar como profesionales. yo pienso que es el momento y sé que vamos a la institución va a contar con el apoyo de ustedes a lo que va a ser este proyecto, esta continuación y esta consolidación del proyecto independiente de Medellín. ¿Qué nos presupuestamos con el equipo masculino profesional entre el 2020 y 2023? A tres campeonatos de liga, una campeón de copa, clasificar a tres torneos internacionales, sea copa suramericana, sea copa libertadores y a un campeonato internacional, sea suramericana o libertadores. Nuestra columna, nuestra base es este, porque este es tres cuadros tan importantes. Hemos definido lo que es jugadores experimentados, jugadores base y jugadores fuerza básica con una gran explicación que da nuestro compañero Felipe. Jugadores experimentados ya son con experiencia en selección de mayores y con experiencia nacional e internacional en ligas de primera división con más de 100 partidos como profesionales. hemos llegado a esta clasificación, es un seguimiento por varios meses, unos valores a cada jugador para clasificarlos por el enfoque que le vamos a dar a nuestra formación de jugadores desde bienes de las fuerzas básicas y que lleguen hasta el equipo profesional y cuáles son las pautas para mantener nuestra columna. Jugadores de base ya son jugadores con experiencia nacional sub-23 y o con experiencia nacional o internacional en ligas de primera división o más de 30 partidos como profesionales y los jugadores de fuerzas básicas que provienen de nuestras fuerzas básicas de nuestras divisiones menores del club con menos de 30 partidos como profesionales. Cabe y quiero anotar para nuestra institución es un honor y en parte como gerente del equipo profesional hoy día nuestra institución mantiene y sostiene el promedio de jugadores tenemos nuestra plantilla con el promedio más joven 23 años y a nivel internacional es una de las instituciones en el fútbol colombiano donde más buscan y apetecen de nuestros jugadores de fuerza de base jugadores jóvenes que ya están pisando ese gramado ese nivel de profesional y esto es parte también de lo que nos ha conllevado que debemos creer en nosotros debemos creer en este proyecto y tener convicción y yo pienso también que tenemos un cuerpo técnico demasiado calificado de primera categoría y algo rudo voy a hacer que no le tiembla la mano para este proyecto y lo ha demostrado varios jugadores que ya han pisado gramados difíciles escenarios difíciles y se han comportado a la altura y con gran proyección y uno de nuestros énfasis es primero formar personas para cuando ya estén en el nivel profesional puedan dar ese salto que todo jugador colombiano aspira yo quiero hablar un poco también nos ha llevado toda esta reestructuración a buscar alianzas ¿por qué alianzas? alianzas deportivas que nos van a abrir las puertas y nos van a generar formación para nosotros marcar diferencia queremos ser la institución en que hoy día seamos pioneros de este proyecto y con la ayuda de ustedes como periodistas que con nuestras hinchadas nos apoyen porque yo creo que ustedes mismos lo saben con números con cifras de que tenemos material de que tenemos jugadores que nos pueden ayudar y nos van a ayudar a marcar esta diferencia con este proyecto tenemos ahora con una distribución de perfiles jugadores experimentados ahí están los números 8 jugadores de base 8 jugadores juveniles 14 hay un lindo proceso y eso desde abajo a la institución jugadores en proceso ya con selección colombia sub 17 tenemos 3 Miguel Ángel Monsalve José David Guardiola André Felipe Alfonso la sub 20 que es un orgullo enorme y que hace poco mantenemos en nuestra institución constante comunicación con nuestro entrenador de la selección colombia el profesor Reyes y como apetece nuestros jugadores como Juan Carlos Díaz Juan David Mosquera Edwin Mosquera Juan Manuel y sub 23 Jessy Díaz Brian Castellón Ever Valencia esto indica y ha sido un gran parámetro que fortalece el por qué estamos reestructurando y fortaleciendo el objetivo y el oriente de nuestra institución y aparte de eso aparte como les hablaba ahora de las alianzas internacionales que es uno de nuestros objetivos y metas y creo que vamos lográndolo es abrir puertas no solamente a jugadores a todo el plantel en general lo que conviene a formación y también alianzas educativas porque yo pienso y se lo he dicho y es el énfasis es formar personas formar jugadores y desde que empezamos con esta alianza nuestro objetivo es pensar y actuar como profesionales hay una yo les comentaba cuando tengo este honor de venir a Independiente Medellín por experiencia los europeos siempre me decían Kunda el jugador colombiano en particular es un jugador que técnicamente lo consideran el mejor y a título personal no me gustaban cuando decían hasta ahí pero esa reflexión cuando me decían hasta ahí siempre me llevaba el porqué y yo pienso que ahora estando en la institución es que ese porqué lo vamos a solucionar y es trabajarlo mentalmente y formarlos como personas de los convenios institucionales yo sé que se ha hablado el convenio de boca y aparte boca estamos gestionando otros a nivel internacional cuando se lleguen a su finiquito se les dará un comunicado y también convenios educativos institucionales o con universidades del extranjero el de boca lo bonito del de boca es aparte de compartir formación y que varios de nuestros jugadores vayan y se formen y vean como esta preparación de un equipo que es tan grande a nivel mundial no es solamente para los jugadores es también para toda nuestra área administrativa departamento de mercadeo departamento de comunicaciones yo pienso que las alianzas hay que enfocarlas no solamente en lo deportivo sino en lo institucional cuando digo institucional es ya global de lo que comprende y lo compite al Deportivo Independiente Medellín como institución ahí está la presentación del profe Juan Bernardo Valencia vamos ahora con la intervención del presidente ejecutivo Jairo Vélez presidente adelante muchas gracias Mateo con esto nosotros a partir de este momento vamos terminada como nuestra presentación en contados minutos ya por parte del equipo de prensa estaremos compartiendo esta presentación con ustedes para que también la tengan para que cuenten con ella como como soporte fundamental sobre el plan estratégico deportivo que vamos a adelantar en la institución yo solo quiero tomarme un minuto para agregar algo desde la llegada del profesor Aldo Bobadilla a la institución y quiero decirles a ustedes que entendiendo este plan estratégico la cantidad de jugadores que actualmente tiene en el plantel profesional personal que ha pasado de ser jugador de fuerzas básicas a ser parte de la base de los fundamentos de llegar a ser mínimo 30 partidos profesionales son cerca de más de 25 jugadores y esos jugadores hoy en día nos acompañan en la institución de pronto una parte fundamental que también quiero hacer énfasis la teníamos en la presentación es que 24 jugadores de nuestro plantel son hoy en día un activo profesional nuestro de la institución y a eso le estamos apostando también quiero contarles que muchos de los pelados de fuerzas básicas hoy en día ya tuvieron minutos en el equipo profesional es más desde la llegada del profesor Bobadilla tenemos la intervención de cuatro de ellos en partidos importantísimos para la institución Juan David Mosquera Daniel Castro José Estupiñán Juan Cuesta que recuerden que Cuesta es el jugador más joven en marcar un gol en la Copa Libertadores con 17 años adicional a eso yo quiero compartirles uno de los logros que obtuvimos entendiendo este proceso deportivo que tenemos es ser campeones de la Copa Colombia en el año 2019 y eso nos dio la posibilidad de enfrentar en repechaje las opciones de llegar a Copa Libertadores y hoy considerando que hoy estamos aún en ella vamos a trabajar fuertemente para avanzar en eso tengan la plena seguridad que los jugadores que están con nosotros en el plantel en este momento son los que nos van a acompañar de aquí a diciembre eso quiero que quede claro los jugadores que están con nosotros en la institución en este momento nos van a acompañar de aquí hasta el cierre del año en los tres grandes torneos que tenemos esa es la apuesta que hacemos esa es la apuesta que tenemos y sobre eso vamos a trabajar recuerden que somos un equipo que tiene más de 106 años de historia y todos al interior de esta institución y con el apoyo de todos ustedes y de todos nuestros grandes hinchas vamos a sacar adelante este proyecto que ha sido capaz de salir adelante siempre en todo momento cuando esa ha sido la definición de la institución el equipo del pueblo está a sus órdenes para escuchar sus preguntas y para avanzar en el resto del foro que tenemos con ustedes muchas gracias gracias presidente a continuación les voy a dar los primeros siete periodistas para preguntar les pedimos que las preguntas sean concisas sean claras pues obviamente para no extendernos mucho y para que todos quedemos digamos informados de lo que estamos hablando primero Luis Fernando Posada luego Daniel Henao luego Johnny Gutiérrez José Luis Alarcón Jaider Escobar Jorge López y Kevin del Deportivo iniciamos con esas siete primeras personas adelante pues ahí hola que tal saludo cordial a todos los compañeros me agrada mucho lo que es esta presentación del cuadro deportivo independiente Medellín porque yo hasta hoy no he visto después de lo que vivimos de marzo hasta hace unos días que un equipo en Colombia haya mostrado lo que viene trabajando no solamente por este resto de año sino por lo que viene para los años 21 22 y 23 pero yo si quiero que Juan Bernardo Valencia con el saludo cordial nos dé un resumen exactamente de lo que es esa proyección de título de Copa Libertadores o Suramericana de títulos a nivel de Liga y lo que quiere independiente Medellín y que le digamos al público que Medellín va para cosas grandes y que Medellín como lo dijo el presidente tiene un gran y excelente trabajo en las divisiones menores con eso de 25 jugadores que ya han tenido minutos en el fútbol profesional colombiano Rosadita un fuerte abrazo hijo me alegra verte hijo si nosotros con esa proyección que hicimos desde el 2020 al 2023 sobre todo porque estamos en la convicción y con la fe de que con el proyecto y los jugadores que tenemos vamos a lograr por eso se hizo esa proyección esa proyección tomó meses analizarla buscarle números buscarle los perfiles de los jugadores y algo muy bonito que venían hablando en la presentación de Felipe es encontrar con cada uno ese ADN el independiente de Medellín y que tengamos convicción creer en un proyecto tener fe en un proyecto y lo más importante es que seamos los pioneros de que esto se puede y tenemos con que lograrlo entonces esto es un estudio un análisis de varios meses como te venía comentando pero que sabemos con el material que tenemos y sobre todo con el cuerpo técnico sobre todo que eso es una bendición tener un cuerpo técnico que no pueda ser algo jocoso no le tiembla la mano y cree en lo nuestro y sobre todo varios me preguntaban en estos días nosotros ya empezamos el proceso desde que trajimos al profesor y han dado resultados sino que con este paro este confiar a creer y a restaurar todos estos temas sabemos que tenemos con que sacar adelante Independiente Medellín pues con lo nuestro yo pienso que llegó la hora de entre todos con la ayuda de ustedes con la ayuda de las barras con la misma ayuda de nuestra institución demostrar que nuestro material que nuestros jugadores tenemos con que mostrarlos y sacarlos adelante y con alianzas y con proyectos grandes lo primordial yo creo que en lo profesional es que desde abajo de su entorno social el jugador empiece ya a pensar y actuar como profesional del resto yo creo que tenemos jugadores técnicamente muy capacitados para logros grandes Mateo muchachos buenas tardes para el gerente que creo que es el que lleva más tiempo gerente el tema económico todo proyecto necesita un sustento económico ¿cómo va a ser ese? y el presidente habló de que con la base que están van a terminar el año es decir Medellín no va a incorporar a nadie más ni siquiera a Jackson Martínez gracias Daniel buenas tardes ¿cómo estás? con los temas económicos yo digo que no solamente en el fútbol cualquier empresa son temas interrogantes muy grandes y por lo mismo cuando hace un replanteamiento no es solamente esto es una balanza en la institución que se coloca tanto en lo económico como en lo deportivo nadie es ciego a la realidad del tema económico el tema de los patrocinadores que estamos jugando sin público y yo los invito yo pienso que hasta a nivel personal cada ser humano en su reestructuración y como nosotros en la nuestra en lo deportivo yo creo que dando este paso adelante vamos a a demostrar y que la gente crea en eso en el tema económico es buscar alternativas nuestro departamento comercial nuestro departamento de mercadeo buscar alternativas que nos van a llevar a poco a poco a encontrar la luz verde de lo que es nuestro proyecto quiero ayudar ahí en al final en esa pregunta con el tema del comentario que hice acerca de las personas que están al interior de la institución el mensaje que tenemos para compartir con ustedes es que luego de la aprobación de los protocolos de bioseguridad para poder dar inicio a la fase 4 y fase 5 eso en parte fue lo que demoró que esta comunicación no la pudiéramos hacer antes hoy el gobierno nacional y por intermedio de la ley mayor nos autoriza hasta 30 jugadores esos 30 jugadores que nosotros queremos y podemos inscribir hoy tenemos definidos y claros 28 el mensaje que yo doy es el siguiente los jugadores que hoy hacen parte del plantel profesional de la institución van con nosotros hasta el 31 de diciembre del 2020 y en eso estamos absolutamente claros y en eso es parte fundamental de lo que nosotros estamos trabajando para este proyecto estratégico y las cosas que queremos hacer yo vuelvo y repito nuestro mayor énfasis está en avanzar en la fase de grupos de Copa Libertadores hoy el Deportivo Independiente Medellín tiene ese logro y va a seguir luchando para alcanzar eso quedarán dos cupos libres y esos dos cupos libres quedan simplemente para cubrir cualquier necesidad que se tenga o situación que se tenga con la llegada de algún jugador pero en este momento el mensaje que quiero de pronto volver a transmitir es que el plantel profesional que nos acompaña continúa con nosotros hasta el cierre del año y en el tema Jackson con él he tenido conversaciones permanentes personalmente estoy manejando directamente desde la institución la relación y estoy pendiente de seguir conversando con él hoy en horas de la tarde y ayer tuvimos una conversación muy amena por intermedio de Gustavo Gallo y hoy quiero terminar de conversar con él para definir claramente si lo tenemos también en nuestro equipo o si hay otras consideraciones de manejo personal y de manejo profesional de parte del jugador hoy hago esa conversación con él y tenga la plena seguridad que cualquier comentario que vaya a salir de la institución sale directamente por nuestras comunicaciones oficiales vamos ahora con Johnny Gutiérrez no veo a Johnny conectado entonces vamos con Luis Alondoño no es José Luis Alarcón sino Luis Alondoño y si Johnny aparece pues le damos el espacio hola un saludo muy especial para todos me preguntaba para el presidente con respecto a esos dos que dice que todavía quedan puede ser uno para Jackson Martínez pero el otro que hay que posición están considerando reforzarse había hablado también de Joe a ver cómo van las negociaciones con él o qué otro tipo de jugadores están buscando y en qué posiciones esperan reforzar al equipo teniendo en cuenta perdón las salidas que están teniendo Luisa gracias por la pregunta te la contesto rápidamente para avanzar con otras preguntas esas dos posiciones pueden ser cubiertas con jugadores del plantel de las fuerzas básicas o pueden ser cubiertas con cualquier consideración que se tenga de parte del comité deportivo hoy las únicas conversaciones que aún hasta hoy estamos adelantando son con Jackson el resto nosotros no tenemos ninguna otra conversación sobre eso es un tiempo que nos damos también espero entiendan porque desde lo deportivo pueden suceder situaciones con las 28 personas que están inscritas entonces nosotros dejamos esa gabela para cubrir verdaderamente la posición que se requiera no es que estemos buscando una posición sino que estamos esperando el límite del cierre del proceso de transferencias para poder hacerlo Aider Escobar Minuto 30 ¿Qué tal? Buenas tardes para todos me parece pues muy interesante el proyecto de la cantera pero de pronto quedaría la impresión en los hinchas que Independiente Medellín quiere apostarle a ser un equipo tipo en Vigado un equipo formador en un alto porcentaje ¿en qué porcentaje apuntan en un año en el 2021 a tener qué jugadores juveniles y qué jugadores de experiencia como nos mostraban ustedes en algunos de los datos? ¿Cuál es la idea de cara al 2021? Jaider ¿Cómo está Jaider? Un abrazo las concunda Mira no esto no es de uno compararse que si un en Vigado o X o Y equipo no esto es un proyecto y un proceso independiente Medellín lo cual nosotros tenemos la la certeza y la convicción de hacer baluartes en este proyecto hay que empezar a marcar diferencia y empecemos a creer en lo nuestro yo pienso que en jugadores jóvenes nuestros y de proyección en los cuales el club ha demostrado que son jugadores grandes porque yo pienso que hoy día hablan de un Edi Mosquera de un Juan Manuel Cuesta de otro nivel entonces yo pienso que tenemos que nos lleva a esto a creer y a formar mejor nuestros jugadores y a nuestras personas los porcentajes siempre hay que tener una balanza una balanza de un 50% o más esa columna de jugadores de experiencia y después esos jugadores que hemos ido o el cuerpo técnico y después en compañía del comité deportivo que ya consideren que ya tienen que estar en el primer plantel y que ya están a la par esto es como cuando una persona se está estudiando en la universidad y se va a graduar no importa la edad o en tu pero si se graduó es que y llegó Juan ya está a la par para llegar al plantel profesional eso es lo que queremos con los jugadores de fuerza básica cuando ya el cuerpo técnico es decir que ya están listos para estar en el primer plantel esos son los primeros que van a dar el paso entonces yo pienso que con este proceso y este proyecto y con las alianzas que es la nueva estrategia nuestra y que nos conlleva a que los jugadores también nos los instituciones nos den más valor más crédito a nivel internacional es lo que va a fortalecer este proyecto yo quiero complementar en 20 segundos Juan Bernardo dame ahí un permiso y es tengamos en cuenta que nuestros jugadores experimentados como lo hablaba ahora Juan Bernardo están valorados en diferentes condiciones jugadores que tienen más de 100 partidos en la institución y a lo mejor en otros equipos como jugador profesional o jugadores que han jugado en más de 3 ligas internacionales y adicional a eso tenemos unos jugadores que llamamos base esos jugadores también han tenido una experiencia de más de 30 partidos profesionales y esos jugadores también han contado con alguna convocatoria a las selecciones Colombia de cada una de sus divisiones entonces es por eso que nosotros hablamos de que hoy contamos con esa cantidad de jugadores y puede que a futuro según lo que nos vaya mostrando el proceso tengamos entregas más de un lado que de otro pero hoy esa es la consistencia que tenemos Jorge López bueno gracias gracias Mateo no sé si me escuchan bien ahí sí Jorge te escuchamos perfecto dale Jorge te escuchamos creo que se le cayó la conexión a Jorge vamos con Kevin y cuando Jorge se conecte le damos el lugar prende el micrófono Kevin porfa ya está Jorge que pena Mateo buenas tardes presidente Kunda saludo cordial para usted para todos mis compañeros bueno me quedan dos interrogantes grandes referente a lo que vi del proyecto deportivo y a lo que le escucho al presidente una de ellas es cuál es la garantía que le van a dar ustedes precisamente al deportista que se preparó de la mejor manera desde las fuerzas básicas si hoy en día la gran mayoría de los equipos incluso ustedes como Medellín tienen convenios con grandes equipos porque a medida que ellos van avanzando y van creciendo profesionalmente los equipos empiezan a jalarlos para otra parte y al presidente le quiero preguntar algo usted tanto que ha hablado con Jackson cuéntenos si puede cómo salieron los exámenes y las pruebas médicas que le hicieron la semana pasada está apto para jugar o no está apto para jugar como jugador profesional de fútbol Jorge buenas tardes cómo está Blasconcunda a ver de la primer pregunta garantizar en la vida no hay nada garantizado yo pienso que si el Medellín facilita con este nuevo proceso proyecto las herramientas al jugador al ser humano el resto está en el deportista entonces esto está dividido en ambas partes lo que es la institución y lo que es el deportista que garantizar porque repito la labor que estamos haciendo o el nuevo proceso o la continuación de un proceso que empezó hace un año pero ahora ya es estructurado con base a lo que quiere Independiente Medellín garantizado no está pero que ese es el objetivo el cual queremos llegar uno se pone en un camino para llegar a los objetivos a veces van a pasar tropiezos para que lograrlos y el resto está en el jugador tú sabes que los jugadores son un gran porcentaje en lo que ellos aporten ellos van a lograr su sueño también Juan Bernardo quiero sumar un tema ahí que me parece bien importante y es que nuestro compromiso Jorge es formar integralmente a los jugadores con todas las condiciones para triunfar en el fútbol de alto rendimiento el fútbol formativo tiene una particularidad y es que entre los 19 20 años se genera un embudo supremamente grande en donde sería imposible que el 100% de los jugadores que están en la sub-20 o en la primera del Independiente Medellín pasen a debutar en el primer plantel de la institución algunos de ellos tendrán que debutar en otras instituciones por lo cual estamos también fortaleciendo esta red de alianzas porque es muy importante que esos jugadores a los que hemos formado durante 5, 6, 7 años que se les ha hecho una inversión importante puedan devolverle al club unas utilidades y unos logros deportivos importantes ya sea en el Medellín o en otras instituciones entonces como dice Juan Bernardo garantizar que debuten aquí no sabemos lo que sí podemos garantizar es darle las herramientas necesarias para que triunfan en el fútbol profesional y eso beneficia al club en un futuro Gracias Felipe 30 segundos muy importante entender el embudo que se genera muchas veces cuando haces una apuesta en fuerzas básicas y arriba solo tienes un equipo profesional y en ese equipo profesional por ejemplo hoy con las restricciones de pandemia solo podemos tener hasta 30 jugadores por el protocolo de bioseguridad ojalá pudiéramos tener 40 y tengan la misma seguridad que habría jugadores que pudieran tener más minutos en el plantel y la pregunta de Jackson yo con Jackson personalmente he tenido buenas conversaciones hemos hablado los temas médicos hemos visto todas las consideraciones que él ha tenido yo no te puedo hablar particularmente de las condiciones de salud del jugador pero sí te puedo decir que hay un interés importante en el jugador y también de parte nuestra para escuchar esa posibilidad sabemos las condiciones del jugador y cómo terminó jugando en el portimovense entonces yo creo que para todos es claro que hay unas consideraciones de salud y físicas que hay que tener en cuenta pero eso es un tema que es de manejo personal del jugador y por eso las conversaciones aún siguen vigentes vamos a ver Kevin Deportivo un saludo muy especial para todos la primera pregunta son dos una para Felipe Trujillo es ¿cuál es el secreto precisamente que tiene el Medellín para tener por ejemplo hoy en día 14 jugadores juveniles en el plantel de mayores en el plantel profesional 3 convocados a sub-17 4 a sub-20 3 a sub-23 ¿cuál es ese secreto y digamos cómo se pueden moldear esos jugadores de aquí al futuro y la otra para el presidente o para el gerente quien pueda responder ¿no da algo de no sé si temor o nerviosismo quizás afrontar un torneo internacional como una Copa Libertadores con un equipo tan joven? Gracias Bueno Kevin muchísimas gracias por esa por esa pregunta lo primero que tengo que decir es que lo que hoy ustedes ven en Deportivo Independiente de Medellín y sus fuerzas básicas y los jugadores que hoy representan a ese proceso formativo en el plantel profesional no es resultado ni de 6 meses ni de un año yo creo que el Deportivo Independiente de Medellín ha sido consciente en los últimos 2 o 3 años incluso 3 de darle sostenibilidad y ser perseverantes en un proceso formativo apostándole primero a unos formadores de primer nivel muchos de ellos que generan un sentido de pertenencia clave en la institución ya que algunos de ellos jugaron y fueron ídolos como es el caso de David Montoya o algunos otros llevan más de 15 años trabajando en la institución empezando procesos desde las academias esto es un primer tema seguimos trabajando en la formación de esos formadores y eso es un programa muy bonito que tenemos precisamente se llama formación de formadores porque consideramos que solo los mejores formados pueden formar a los mejores jugadores entonces ese es un tema bien importante lo otro que que estás rescatando que es la presencia de jugadores de Independiente Medellín en las fuerzas básicas básicamente el proceso de captación es fundamental a muy temprana edad buscar a los mejores jugadores del país y traerlos a la institución para terminar su proceso formativo número dos y tal vez el corazón de todo esto es que hoy en día en el Deportivo Independiente Medellín tenemos un modelo único de formación es el modelo deportivo que ha sido actualizado durante toda esta época de pandemia de manera interdisciplinaria por parte de los formadores los preparadores físicos los médicos los nutricionistas y hoy tenemos una ruta de navegación un documento muy claro que habla de cuál es el modelo de juego del Deportivo Independiente Medellín en sus fuerzas básicas de esa manera captamos nos preparamos formamos y llevamos al fútbol profesional esa es una invitación que les vamos a hacer muy pronto y es a una reunión similar a esta donde les vamos a presentar en qué consiste el modelo deportivo del Independiente Medellín en sus fuerzas básicas entonces de pronto sin hablar de secretos porque en el fútbol yo creo que secretos no hay lo que sí hay es un trabajo serio profesional perseverante y sobre todo con un respaldo de la institución y de una junta directiva que le ha apostado a las fuerzas básicas como corazón de todo este proyecto Kevin yo te quería contestar algo y gracias Felipe para completar un poco la gran explicación que dio Felipe y enlazando con la otra que haces hay algo muy importante yo te digo que Independiente Medellín y yo que desde la época mía hace muchos años Medellín siempre ha marcado diferencia en fuerzas básicas o sea la única diferencia es que se le ha cambiado el nombre antes de las divisiones menores fuerzas básicas o cantera pero Medellín siempre ha marcado diferencia en ese aspecto y te lo digo por experiencia y que viví eso y lo otro tenemos una fortuna muy grande que tenemos un entrenador un cuerpo técnico un aman como una relación director director de fuerza básica gerente de fuerza básica en ese seguimiento de los jugadores que están en formación y un técnico que no le tiembla la mano porque cree mucho en el jugador nuestro yo te lo digo a mí me ha impactado y lo digo a título personal cuando jugamos contra boca y esa convicción del cuerpo técnico y transmitida de los jugadores cuando jugamos contra boca o venga en frente ya Copa Libertadores o ustedes jugadores que ya empezaron sus pasitos ya en el fútbol profesional y eso es muy importante cuando uno tiene un entrenador que cree en el proyecto y que cree en el jugador eso es fundamental Seguimos ahora con Carlos Hernández luego con Camilo Uribe Juan Pablo Jaramillo y cerramos con Oscar Toon Buenas tardes para Jairo o para Juan Bernardo entiendo yo desde mi punto de vista perfectamente lo que puede hacer este proyecto deportivo pero al hoy cómo convencer al hincha de que esto sí va a rodar de que esto sí puede rodar que hay que tener paciencia que hay que esperar uno o dos años o más para empezar a ver resultados la gente quiere ver refuerzos de peso la gente quiere ver que Medellín presente jugadores como hacen otros clubes cómo tratar esa relación con el hincha que está tan deteriorada que si ustedes le sacaran un ratico a leer las redes sociales del Medellín como tal no puede haber una publicación del Medellín que no tenga 10, 15, 20, 30 insultos una relación totalmente rota cómo entrarle al hincha para hacerlo querer este proyecto y tal vez hacerlo enamorar de este proyecto gracias Carlos Buenas tardes me encanta tu pregunta y entiendo en el seguimiento de redes el comentario que haces la verdad que nosotros somos un equipo que puede tener una cantidad de hinchas impresionantes que no son solo los que escriben que a lo mejor los que escriben somos los más pasionales y somos los que más fanáticos podemos ver este proceso pero yo quiero hacerte caer en cuenta de algo y es que nosotros con este proyecto hemos salido adelante muchas veces en los 106 años de historia y nada más por recordar un poco lo que acabo de contar este proceso arrancó en septiembre del año pasado logramos la Copa Colombia y posterior a eso en los repechajes que tuvimos con nuestros jugadores hoy continuamos grupos de Copa Libertadores para nosotros lo más importante es el hinchas es una parte fundamental de lo que queremos construir en la institución este equipo es más de todos los hinchas que de nosotros 100 que estamos al interior de la institución pero ten la plena seguridad que lo único que queremos es alcanzar los tres grandes objetivos que nos hemos trazado objetivos deportivos objetivos financieros entendiendo las dificultades actuales y objetivos de transformación social donde nuestros hinchas se den cuenta que lo único que nosotros estamos haciendo en este momento es aportando e intentando salir adelante en medio de las dificultades hoy con este proyecto deportivo y aprovecho tu pregunta para dar un poco de respuesta a la pregunta anterior estamos seguros que la forma y el desempeño y la disciplina y el compromiso de nuestros jugadores nos van a ayudar a salir adelante en los tres torneos que tenemos aún vigentes ese es el mensaje que tengo para todos los hinchas y estoy completamente seguro que somos demasiados no solo los que escribimos en las redes los que escribimos en las redes tenemos nuestra pasión y tenemos nuestra posición y está bien y serán escuchados pero como siempre lo hemos dicho con respeto Mateo hoy dale dale después va Juan Pablo listo buenas tardes para todos compañeros a la gente independiente de Medellín hay un par de preguntas una es el respaldo que tiene el técnico y los jugadores porque claramente hay una posibilidad de que los resultados no acompañen hay algún respaldo fijo para ellos es decir este proyecto va independientemente del resultado deportivo hasta el 2023 o puede cambiar según vayan presentándose estos resultados y lo segundo es ante la situación económica que el presidente en distintas ocasiones ha manifestado que pasa el club hay la posibilidad de aguantar un jugador de estos de divisiones menores que venga un club por él hay posibilidad de que aguante el proceso o apenas llegue alguna propuesta el club va a negociar no tiene que ser este año como ya lo dijo el presidente sino en próximos años porque es un proyecto gracias yo te respondo rápidamente recuerde que todo en su debido momento se revisa hoy hay consideraciones muy valiosas en todos los jugadores que hay en nuestra cantera es más como lo decía Felipe al inicio y como lo decía Juan Bernardo yo creo que no hay un equipo en Colombia al que le pregunten tanto por sus jugadores de las fuerzas básicas el querer retenerlo no está solamente en nuestra decisión administrativa está en la decisión que tiene que tener el cuerpo técnico el planteamiento táctico y las posibilidades que haya en la posición donde se requiera el jugador y al final las consideraciones más importantes el anhelo del jugador de brillar y de llegar rápidamente a un futuro profesional como él lo considera y en el tema de la continuidad de este proyecto como lo dijimos ahora el proyecto de fuerzas básicas está planteado y es un planteamiento que está valado por la junta directiva y por la dirección del comité directivo de la institución y ese es el foco estratégico que tenemos en lo deportivo y en lo deportivo profesional tenemos una visión hasta el año 2023 y en eso estamos acompañando el planteamiento actualmente que tenemos con nuestro ídolo y referente el profesor Aldo Bobadilla y estamos completos hacer algo fundamental en este planteamiento que nosotros les estamos dando buenas tardes a todos los saluda Juan Pablo Jaramillo periodista de Buenos Días Deporte de Muner Aisman Radio tengo dos inquietudes la primera es que revelen la lista de 28 jugadores que están entrenando colectivamente bajo el protocolo de bioseguridad si es que son los 28 si están entrenando más y la segunda es en qué situación económica está el club en este momento está en la quiebra está mal económicamente o están saliendo de una situación apremiante muchas gracias Pablo yo lo hago rápido para que avancemos creo que hay otra pregunta más y al final quiero cerrar nosotros hoy somos un club que tiene la solvencia adecuada para pasar este problema de pandemia y de dificultades que no solo tiene el Deportivo Independiente Medellín yo quiero que entiendan eso hoy las dificultades no son del club son del fútbol mundial pero nosotros con nuestra junta directiva estamos prestos a tener una solvencia basados en este planteamiento deportivo con el listado de 28 jugadores quiero decirte es un listado que manejamos nosotros en común acuerdo con el equipo técnico y hasta que no tengamos la definición completa de los 30 jugadores no haremos la comunicación oficial te agradezco la pregunta y es un manejo que le hemos dado directamente desde el comité deportivo a las 28 personas que están al interior de la institución cumpliendo los protocolos y gracias a Dios desempeñando ya entrenamientos colectivos vamos con Oscar bueno buenas noches buenas tardes muchachos nos he escuchado atentamente todas las declaraciones sobre lo que ha pasado y la verdad diciendo que me hice la guardia con la cantera al menos eso lo que le trata de decir a Lincha Independiente de Medellín que se va a jugar con la cantera que va a haber un proceso esperamos que sea un proceso como el que se hizo en el 2001 o 2002 que al final se llegó un título pero la pregunta es no llega Marrugo tengo al menos la versión que Jackson Martín no va a llegar al Medellín todo esto se da por la negativa del técnico Aldo Boadilla o por la convicción de la indirectiva de jugar con los cenados de la cantera muchas gracias yo agradezco tu pregunta y la verdad te respondo como hemos respondido a todos esto es un planteamiento estratégico de la institución y las decisiones se toman en un comité deportivo ahora vi por ahí en el chat que quienes hacemos parte del comité deportivo somos siete personas y todos tenemos voz y voto y todos acompañamos la decisión entre esas siete personas es obvio que tiene que estar el profesor Aldo Boadilla es obvio que tiene que estar Juan Bernardo Valencia es obvio que tiene que estar Felipe Trujillo es obvio que tengo que estar yo y hay otras personas que nos acompañan para la mejor toma de decisiones para lo que tiene que ver con lo deportivo nosotros con las canteras hemos alcanzado muchas cosas y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos y que invito también a la prensa es a que por favor acompañemos positivamente a todos estos grandes jugadores que tenemos para que ellos sientan que estamos pensando en que lo van a hacer bien estos muchachos hoy en día están esperando el apoyo de la hinchada están esperando el apoyo de la prensa están esperando el apoyo de la institución para que por fin puedan salir adelante con su sueño con su anhelo de las cosas más bonitas que uno tiene en la vida es verse progresar de las cosas más difíciles que uno tiene en la vida es saber que uno tiene capacidades pero encima hay otras personas que no permiten que uno brille hoy en día ellos van a tener esa oportunidad hoy en día ellos van a trabajar en ese sentido ellos con total seguridad están esperando el apoyo no solamente de nosotros sino de toda la hinchada y de toda la prensa y confiando en este proceso deportivo y en la disciplina que tenemos para sacarlo adelante yo quería Mateo terminamos ya una última pregunta pero corta de Horacio Correa para ya terminar y bajar el telón Horacio por favor corte dale gracias Mateo un saludo para todos los muchachos para todos los colegas también para toda la gente del Deportivo Independiente Medellín yo primero quiero hacerles un comentario y voy a ser muy breve y creo que que es muy válido el tema que estamos manejando el día de hoy pero creo que no se ha pensado muy bien en el deseo del hincha en el deseo del aficionado solamente estamos hablando de un proyecto que va a hablar del equipo un proyecto que va a hablar del jugador pero ¿qué le queda al hincha? creo que el proyecto es débil es mi concepto personal y quisiera que me resolvieran una duda ¿quién se hace responsable de los jugadores que han llegado digamos desde desde el año pasado finalizando el año pasado hablo de Laurito hablo de 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 Mena hablo de de Garcés hablo de un montón de jugadores que no han tenido participación dentro del terreno de juego y ya se ha hablado bastante en las redes sociales y en la calle como tal porque también se conversa con la gente en la calle sobre el tema del Deportivo Independiente Medellín ¿quién se hace responsable por la llegada de estos jugadores que no tuvieron participación? muchísimas gracias a ver yo te Horacio ¿cómo estás? igual bueno de esa pregunta de los responsables yo creo que no es que exista un responsable no es una institución en la cual como lo hablaba el presidente Jairo hay un comité deportivo que ya le explicó de quién está conformado y que si se han cometido errores pero yo digo que ya ahora no es momento si estamos acá para presentar un proyecto yo pienso que ahora el pasado o los errores te tienen que llevar a corregir yo pienso que con este proyecto lo que hemos tratado y luchado para que esos errores esos margen de errores ya sean mínimos y ojalá a ser porque yo pienso que ahora no vale la pena digamos comparar o con otras instituciones o que los otros han cometido o el pasado de la misma institución no veamos el presente y el presente de errores corregir porque ahora pienso que no es necesario o espero lo entiendan de poner a señalar el responsable de todo este tema es el comité deportivo cuando hacemos análisis de los jugadores y hay veces que se hacen elecciones equivocadas o se hacen apuestas y a veces los mismos jugadores en el momento indicado oportuno o exacto no respondan a las expectativas del otro tema de la hinchada yo sé que han pasado hemos pasado una cantidad de crisis entre hinchada la institución pero a veces últimamente se ha contextualizado un poco darse a entender cuál es el proyecto y yo creo y a veces lo han transmitido yo pienso que antes va a haber una aceptación en un tipo de proyecto de estos porque hoy día el hincha del Medellín quiere es apenas sepa este proyecto entre ese proyecto yo creo que va a haber un apoyo un apoyo es de creer con convicción por los jugadores que tenemos porque es que yo vuelvo y respondo con una pregunta y cuántos jugadores nosotros tenemos jóvenes de proyección y ustedes me van a decir hay más de 5 o 6 eso te indica que hay que creer en un proyecto hay que creer en lo nuestro entonces no podemos tener temor en un proyecto en el cual se ha demostrado la calidad de jugadores tenemos nosotros gracias Juan y yo para terminar y darle un poquitico de contexto también a esa pregunta entendamos que siempre lo hemos dicho tenemos una columna vertebral con unos jugadores profesionales que tienen experiencia y que como base tienen más de 30 partidos jugados como profesionales eso nos suma a nosotros cerca de 16 jugadores que cumplen con esa condición nosotros con esos jugadores estamos completamente claros y concretos que son una columna vertebral que nos van a ayudar en esto y también quiero como para hablar un poco y cerrar con un poco de información para ustedes que me permitan transmitirles algo que es que es desde la cifra desde los resultados en lo que nos tenemos que enfocar yo por ejemplo esta semana conversaba en el comité deportivo que tenemos con todas las personas que intervenimos y yo les preguntaba denme información de qué cosas hemos logrado y yo creo que hay que tener claro no solamente el campeonato de Copa Colombia no me voy a quedar en eso voy a compartirles a ustedes como el resultado desde la llegada del profesor Aldo Bobadilla en cada uno de nuestros torneos les puedo decir que en los partidos de liga en el año 2019 desde la llegada del profesor Bobadilla tenemos una efectividad del 70% en los partidos de Copa Águila 86% que fuimos campeones nosotros el promedio de edad que teníamos el año pasado en el 2019 era de 25 años y ahora en el 2020 estamos en 22.8 es uno de los promedios de edad más bajos de un equipo profesional de fútbol y vuelvo y repito tenemos una columna vertebral de jugadores que han jugado más de 100 partidos profesionales y algunos de ellos como base más de 30 partidos profesionales este año entendiendo la situación que tenemos y entendiendo todas las consideraciones que hay estamos todavía peleando por ingresar en el fixture que tenemos aprobado y estamos a un solo punto para entrar entre los ocho ahí estamos y en Copa Libertadores seguimos faltan cuatro partidos y a eso estamos apostando tenemos dos partidos de local y vamos a sacar la casta que tenemos y el compromiso de todos ellos ahorita nada más para terminar quiero que ustedes sepan que este compromiso que tiene la institución es un compromiso de un equipo yo sé que muchos de ustedes me preguntan qué pasó con Laurito qué pasó con y yo les digo yo realmente yo llegué a la institución hace dos meses pero yo tengo contacto con esta institución desde hace más de 6 o 7 años y tengo contacto con la junta directiva desde hace más de 9 años ellos me conocen ellos saben quién soy ellos saben qué puedo venir a aportar y con humildad ya les digo hay cosas en las que me apoyo en Juan Bernardo en Felipe en el equipo que tenemos al interior de la institución eso es normal en un equipo de trabajo nosotros con el profesor Bobailla tenemos la mejor relación una persona que nos aporta desde su conocimiento una persona que nos aporta desde su experiencia yo para terminar quiero decirles también hay una cantidad de personas que acompañan nuestro proceso yo quiero que ustedes sepan que aún hay barras que confían en lo que estamos desarrollando no miremos el punto negro miremos la hoja blanca en la hoja blanca hay muchas personas que están acompañando esto y solamente miren en las redes sociales también los buenos comentarios que se tienen y si quieren pregúntenlo a las personas que han sido hinchas de esta institución si confían en este proceso o no y tengan la plena seguridad que de parte de ellos hay un voto de confianza en lo que estamos realizando y también les quiero contar de parte de la junta directiva en pleno hay total confianza con esto y yo quiero hacerles un resumen un resumen lo que hace que llegó a esta familia roja nuestro nuestro mayor accionista y ellos como familia hicieron una inversión en el año 2014 y desde que llegaron yo les quiero contar y quiero hacer énfasis en esto porque es que yo quiero que tengamos claro quién era el Deportivo Independiente Medellín y quién es hoy el Deportivo Independiente Medellín nosotros hemos tenido en los últimos siete años seis participaciones en campeonatos internacionales nosotros hemos tenido cinco finales y en esas finales hemos quedado campeón en dos ocasiones eso lo tenemos que tener claro cuando uno suma la cantidad de subcampeonatos del Deportivo Independiente Medellín hemos sido en Colombia el equipo de mayor subcampeonatos tenemos diez subcampeonatos nosotros estamos hablando de un equipo grande nosotros estamos hablando de un equipo que tiene condiciones y que muchas de esas cosas las ha logrado con sus procesos deportivos de la cantera de las divisiones menores y hoy de nuestras fuerzas básicas y es así como con el compromiso y la disciplina de estos jóvenes hemos salido adelante con el apoyo de una columna artebrana yo quiero hacer énfasis en algo para todos ustedes y quiero tocar esto como punto de cierre para que entiendan un poco como todo lo que se genera en las redes sociales nosotros como institución tenemos claro que junto con nuestros accionistas seguimos apoyando lo que estamos construyendo escucha unos comentarios venda váyase salgase a una persona que lo único que ha hecho y ha traído a la institución han sido buenos resultados hemos cometido errores si somos seres humanos que han cambiado muchos presidentes si yo hoy soy uno de ellos pero quiero estar aquí para acompañar este proceso yo no estoy aquí escampando yo no estoy aquí corriéndole a nada estoy ya sacando este proyecto adelante para el bien nuestro y de todos nuestros hinchas entiendan que este es el camino que hemos elegido y sobre él hay unos pilares fundamentales de logros que ya Juan Bernardo los explicó y Felipe Trujillo los explicó ese documento ya lo tienen ustedes en sus manos y esa es la bitácora que está construida hasta el año 2023 del equipo profesional y hasta el año 2025 de las fuerzas básicas y a ese planteamiento estratégico a finales del mes de septiembre y comienzos de octubre para no dar una fecha exacta estaremos compartiendo con ustedes todo el planteamiento estratégico de la institución donde les estaremos conversando de tres temas fundamentales lo deportivo lo financiero y la transformación social que requerimos para que nuestros hinchas que son parte nuestra por herencia por tradición en el decano de Colombia vuelvan a vivir las cosas bonitas que quieren vivir con un espectáculo como lo es el fútbol eso para nosotros es lo más importante hoy muchos de nosotros tenemos la euforia contenida eso es cierto por eso queremos estallar por eso queremos salir a encontrar el camino tengan la plena seguridad que para nosotros sería ideal poder abrir las puertas del estadio hoy la situación no nos lo permite hoy nosotros no podemos hacerlo y necesitamos que nos cuidemos necesitamos que los hinchas nos ayuden en eso ustedes vieron lo que le pasó al boca juniors nosotros queremos cuidar a nuestra gente nosotros queremos cuidar a nuestro plantel profesional en eso estamos y en eso estamos altamente comprometidos y yo les voy a pedir un favor y es entendamos algo nosotros como institución y como una empresa privada tenemos un alto impacto social pero aún así si ustedes buscan o si alguno de ustedes está enterado de que alguien o algún socio o algún accionista o un gran inversor quiera ser parte de esta linda y hermosa institución de 106 años de historia con todos los resultados que les acabo de contar con la cantera que tenemos con la posibilidad de jugadores que tenemos con todo lo que hemos logrado está cordialmente invitado a que nos presente cuál es su propuesta porque también hay una libre asociación nosotros somos quienes elegimos quienes van a ser parte de este gran equipo y hoy tenemos el corazón teñido de rojo porque nosotros amamos esto y tengan la plena orgullidad que desde la junta directiva estamos completamente dispuestos a escucharnos pero nosotros en este momento no queremos seguir recibiendo improperios nosotros queremos que por favor construyamos desde lo sano desde el fútbol desde lo que nos trae a nosotros aquí entendamos que si hay alguna propuesta consolidada y concreta yo esta semana y la próxima semana estaré compartiéndoles un link de una compañía internacional que nos acompaña en esto y esa compañía internacional será la encargada de validar que esas propuestas de modelación de negocio para ser parte de esta linda y hermosa institución se van a analizar y yo les voy a contar al final cuántas propuestas llegaron y cuántos grandes inversionistas realmente destacaron sus cartas para saber si eso es posible hoy en día nosotros se los puedo decir no hemos recibido una sola comentarios hay muchos y está bien pero yo quiero comenzar a encontrar cuál es la realidad de eso y estamos prestos a escuchar somos una empresa privada que tiene un alto impacto social somos el decano de Colombia 106 años próximo a cumplir 107 años tenemos una historia hermosa que muchos de ustedes conocen tenemos una historia que nos acompaña tenemos una herencia de nuestros padres como me lo decían las barras en estos días es que también es una herencia para mí y también es algo lindo que quiero dejarle a mis hijos y yo quisiera poderle decir a mis hijos que están invitados al estadio a ver fútbol no como hoy que no les puedo decir eso en ese proceso estamos trabajando y tengan la plena seguridad que lo único que nosotros queremos es hacer las cosas bien para la institución y también para el futuro del fútbol en Colombia eso es lo que requerimos esta semana estaremos en una asamblea de la I Mayor aún estamos pendientes de cosas yo digo nosotros tenemos que estar dispuestos a jugar dispuestos a enfrentar eso lo único que yo requiero en este momento es hay total autoridad por medio del grupo de de la alcaldía en un acompañamiento enorme que han hecho con nosotros se han puesto a la disposición para que toda el área metropolitana pueda ser dispuesta como una ciudad que pueda albergar alguna consideración futbolística si así lo desea la I Mayor es que hoy en día podemos abrir lo que no puede lo que no puede pasar es que volvamos a cerrar un solo escenario deportivo en alguna ciudad que se cierre un solo aeropuerto en alguna ciudad que se cierre hace que se vuelva más complejo el fixto yo creo que nosotros tenemos que encontrar herramientas para también en una ciudad la eterna primavera en una ciudad como Medellín en un área metropolitana como la que nosotros tenemos donde tenemos todas las capacidades he conversado con las personas allegadas a la institución y hay más de 10 hoteles en esta ciudad que están dispuestos a recibir todo este proceso del sector deportivo si fuera necesario si fuera necesario pero nosotros tenemos que volver a ver el balón rodado eso es lo más importante y tengan la plena seguridad que en eso estamos trabajando nosotros queremos dentro de 13 días enfrentar el primer partido de Copa Libertadores contra Caracas y ganarlo y comenzar a mostrar lo que tenemos con nuestro equipo de trabajo esa era la invitación que quería hacerles les agradezco mucho me disculpan que me extendí un poco y espero me hayan entendido y cualquier pregunta cualquier otro comentario tengan la plena seguridad que aquí siempre estará un servidor de ustedes una feliz tarde a todos muchas gracias gracias gracias